A ver qué hacemos contra una Ishtar. Supongo que perderemos, ¿no? Porque Ishtar es mucho más fuerte que... Que Karibdis y Zanami, ¿no? Pero bueno. Empezaba en el raid, además. ¡Ojo! Bien, 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 bien. El vaya un blink, no sé por qué. Y el 3 le ha tirado a Cuenca, así que bien. Voy a ver si me puedo hacer esto. Vale, bien. Supongo que gano esto, ¿no? Estaba esperando a ver si el tío me deseaba o algo, pero... Bien. Buena presión. Vamos a cargarle presión. Sigo yendo a ver si me dasea el tío, pero... No, no me va a querer dasear por lo que sea. A ver si me multea. No sé si me quiere blinquear, igual sí. Un Forge. Un Forge. Vale. A ver. Muy bien. Suficientemente pacientes. Nos llevamos la kill fácil. Y pillamos ya el demon, ver si el que era el 1. Vamos a hacer las midcamps. Ahora tenemos presión a full. Nada, no puedo. No puedo quedar aquí. Ay. Uy. Vale, bien. Tengo free raid igualmente. Que es lo que quería. Me va a estar jodido si llegas al late. Ya, ya lo sé. Vamos a intentar que no. Pero bueno, cucho. Le da en ataque speed por lo menos bastante bien. Y si le saco en early y tal, pues... Mejor que mejor. Tengo muchas cosas que hacer. Espero no... Vale, bien, bien, bien. Voy a vender la wave. No me importa. Que me quiero llevar esto. Y quiero ir a Shublu ahora. Muy bien. Aquí lo maté for sure. Vale, bien, bien, bien. ¿Cuál fue el buff al cucho? Ahora se transforma antes. Vamos a pokear la torre para compensar que me he perdido una wave. Y a ver si se la tiro. No. Voy a ir a mi blue. Antes de que el tío me blinquee. No, mejor me comes. Pues no creo que el tío se atreva a venir al blue. Pero a las me comes sí. 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 Vale, bien. No me quiero comer la ulti. Nada pasa. Me pusha en medio y ya es. Voy a portarle el blink. El tío ha perdido la torre por ello. Vale, bien. Me he girado, tío. No sé por qué. Pensaba que era una medusa o algo con la ulti, ¿sabes? O sea, pensaba que el tío iba a ultiar ahí. For sure. Y pensaba que era medusa, tío. Me he columpiado que flipas. En fin. No sé si me da tiempo a esto, though. Tío, tiene blink. Vale, bien. Vale, guay. Vale, vamos a pillar esto ya también. Vamos a hacernos el serrate. Y luego el bringer. Solo lo voy a invadir for sure. No creo que el tío tenga huevos de estar en el... Vale, vale. ¡Ay! Joder. Bueno, vamos a hacer el fight rapidito. Vamos a cagar un poquillo de pasiva aquí ahora y ya está. Tenemos ya a Free Fenix. Y si el tío me quiere pelear, pues se morirá. No se está haciendo nada de defensa. Así que colazo estratosférico. Vamos a cagar la partida ahí, pero bueno. Tiro esto for sure. Me voy a pillar esto también. Lástima. Voy a detenerme un poquillo. Porque si no el pavo no va a salir. Bien. Ha limpiado la wave entera el cabrón, pero bueno. Voy a daquear. No puedo hacer nada. Buah, pues qué putada, ¿eh? Podría ir a la partida ahí también, pero bueno. Voy a mojón. En fin. Vamos a ir el tirón al red y el meteorito. Y a ver qué coño hago ahora con el... Con el titán y demás. Supongo que con el serrate será más fácil, pero es que no tanqueo lo suficiente el tío. Al no ir con nada de defensa, pues... Puede aguantar bien el titán. Otra cosa es que fuera melee. Pero lo mato fuera o nada. Bueno, buen poco. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Joder. Pensaba que no iba a quitar más, la verdad. Y yo, pues al final ha sido bastante más fácil de lo que me esperaba. Pero sí, le he ganado en la ventana de tiempo que podía. Porque luego iba a perder, evidentemente. Pero bueno, bien, nos quitamos a Cucholain de encima. ¡Suscríbete al canal!